Buenas tardes y seguimos con las tertulias flamencas, ya es la última. Ya con esta terminamos, a ver si estos directivos se enrollan y nos ponen otras cositas más para que nos vayamos viendo, por lo menos, aunque sea vía online. Bueno, pues como digo, es la última y además nos vamos acercando ya también a la Navidad, así que luego haremos también algún día en Zico. Pero vamos a empezar con Rogelio, que nos va a cantar por petenera. Nos va a salir por petenera, como decían los gitano. Ahí está. Bueno, pues la petenera es un palo que ya existía antes de ser adaptado al flamenco. Es un estilo que se emparenta con la zarabanda del siglo XVII. Se la llamó así debido a una cantadora del siglo XVIII que vivía en Paterna de la Ribera, en Cádiz, y la llamaban así, la llamaban la petenera. Existen dos versiones, la antigua y la moderna. La que no va a hacer Rogelio ahora es la moderna. Y esta última, la moderna, a su vez, puede ser chica y grande. Fue muy popular a finales del siglo XIX y además tan popular que se enseñaba en las academias de baile, junto con las sevillanas. Así que era bastante popular. Luego ya se perdió y estuvo por ahí un tiempo perdida. Federico García Lorca le dedicó a este cante en su poemario gráfico de la petenera, en 1931. Incluso él las interpretó al piano. Pablo Sarasate escribió una obra para piano de este palo flamenco. Históricamente ha estado rodeada de un aura de superstición y de maleficio. Según decían, traía mala suerte al que las cantaba. Pero vamos, eso es muy subjetivo porque los gitanos, sobre todo, son los que tienen esa superstición. Pero vamos, Camarón era gitano de pura sangre y las interpretó junto a la guitarra de Paco de Lucía. No se sabe muy bien por qué era esa obsesión por las peteneras que tenían. La versión que se corre por ahí dicen que un gitano en el escenario murió cantando por peteneras. Por ahí viene la historia, pero no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues dicho esto vamos a cantar, vamos a interpretar el cante por peteneras, el Rogelio Alcalá. No se sabe muy bien por qué. 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 Y no hay quien lo pueda plantar y compañera de mi vida. Y no hay quien lo pueda plantar. 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 En el baile fue incorporado por primera vez por Vicente Escudero en 1940. Y su compás musical es un 3x4 y 6x8. Nos la va a interpretar Rogelio. ¡Gracias! Y no hay quien lo pueda plantar. 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 Me siento malo Me siento malo Pero no Me siento malo No Mi 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Que hasta la cuita que bebo Te la tengo que pedir Que hasta la cuita que bebo Te la tengo que pedir Que hasta la cuita que bebo Te la tengo que pedir Yo tengo un barquito velero Y el vientecito se lo llevo Yo tengo un barquito velero Y el vientecito se lo llevo Lo mismo que tu cariño Se llevo mi corazón Lo mismo que tu cariño Se llevo mi corazón Al laito del puente sonaba el agua Sonaba el agua Sonaba el agua Y eran las banderas Y eran las banderas Y panaseras como la baba Y eran las banderas Y panaseras como la baba Que sí, que sí, que no, que no Que yo te quiero Viene de Río de la Plata Y fue un baile en 1870 Tiene un compás variable Hay veces que es libre Y hay otros cantadores que la hacen Con un estribillo a 4x4 en rumba Pero la mayoría de las veces Es un cante libre Cuando se adaptó al flamenco Lo normal es que este cante Se hiciera libre Luego ya se le han ido Haciendo algunas variantes Como por ejemplo Meterle estribillos en rumba Pero la que no va a hacer Rogelio Es una milonga libre Vamos con ella Claudio, vamos ¡Gracias por ver el video! 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 de la concesión que llevaba la estampa y la eriquía del abrir es pura de la concesión Bueno, cambiamos de persona cantadora y nos vamos a la serranía de Ronda nos va a hacer Rogelio una serrana cante de allí, de Ronda, Málaga un cante campero andaluz y tuvo carácter de cante hondo cuando el cantaor el sota las aflamencó y este a su vez se las enseñó Antonio Chacón son acompañadas con guitarra en compás de seguidilla 3x4, 6x8 y es un cante difícil por alargar y templar los tercios por eso normalmente los cantadores las comienzan por una liviana que es un cante más suave y así se van entonando en Cádiz hay un concurso nacional de cante por serranas todos los años en agosto sus letras son de ambiente campero de la sierra y hablan de los pastores los bandoleros contrabandistas los lobos los corderos etcétera la nieve vamos a escuchar a a Rogelio por serrana me parece que la va a comentar por liviana exactamente terminado por un día borrico que la va a comentar y la va a comentar Sincronización Andrea Oroz 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 Una corona de flores Que toquió por el camino Desde para San José Para su sueño divino La cara del niño ya como un claver Sus manitas son dos azucenas Son dos azucenas Camine su piel Sus manitas son dos azucenas Son dos azucenas Manitas su piel Nana 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 por bulería Cómplate Que le canta la Virgen María La Virgen María Al niño Manuel Que le canta la Virgen María La Virgen María Al niño Manuel Pues vamos a seguir con villancicos En este caso vamos a hacer uno por bulerías Es un villancico cordobés Y lo va a interpretar Paloma Normalmente este villancico se hace a coro Pero ella se atreve con todo y lo va a hacer sola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que la cancela no deje de arder Que el aguinaldo pida en los chiquillos Y cancela cuela con el almiré Que las vecinas se salgan al patio Con mandilillos y su delantal Que hagan veciños y rojos de vino Y escuchen la historia que vengo a contar Desde un arco y dos columnas de mi corto Hay su mejita Hay una mujer de parto y dice Que está solita Que su marido se fue en busca de la comadre Que viene el parto difícil Llegando la noche y no hay quien la ampare Que viene el parto difícil Llegando la noche y no hay quien la ampare Que el niño ya nació Hay que lavarlo Trae agua de la fuente del patio De los naranjos Caliéntalo un poquito Que sale frío Que el niño es muy chiquito Y se me re fría Y se me re fría Que el niño es muy chiquito Y se me re fría Y se me re fría Suenan las campanadas de las pendillas Por solera gitana Que maravilla Que maravilla No despertar al niño Que está soñando Mientras Julio Romero Lo está pintando Lo está pintando Mientras Julio Romero Lo está pintando Lo está pintando Tran, 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 tran con el pandero Tran, tran, tran con el almiré Tran, tran, tran los viñacicos Viñacicos, cordobes Tran, tran, tran con el pandero Tran, tran, tran con el almiré Tran, tran, tran los viñacicos Viñacicos, cordobes Bueno, ya que estamos en Navidad vamos a seguir con villancicos Y ya con este villancico nos vamos a despedir Esperando que hayáis aprendido bastante Como he aprendido yo y como ha aprendido Paloma y como ha aprendido Rogelio Que parece que no, pero hemos aprendido cositas Y esperando también que la directiva de esta Junta del Vivero nos haga juntarnos otra vez Vamos con el villancico, ¿cómo se titulaba? En Belén Y una estrella Ilumina Y el camino Que me lleva Y al lugar donde ha nacido Y el destino Y el camino del hombre está en su mano Dejémonos querer Como el mar Y el camino del hombre está en su mano Y el camino del hombre está en su mano Y el camino del hombre está en su mano Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Míralo, le toca la palma, míralo, los pastores le bailan. Gracias a la Junta del Vivero nos vamos a despedir. Esperemos que hayáis aprendido mucho, nosotros hemos aprendido bastante y con ganas otra vez de que nos vuelvan a llamar y que sigamos viéndonos aunque sea por esta vía online. Que no es lo mismo, no es lo mismo, ya lo sabemos todos que no es lo mismo, pero vamos a hacer un esfuerzo para poder seguir estando en contacto. Bueno, como ha dicho Claudio, nos despedimos de las seis sesiones que hemos tenido de tertulia flamenca. Sé que de esta forma no es tan participativo como siempre lo hemos estado haciendo. Espero que con el tiempo volvamos a juntarnos, pero de momento esperemos que sigamos viéndonos aunque sea vía online. Bueno, un fuerte abrazo a todos y espero que os haya gustado y hayáis aprendido. Gracias.